Vamos a ver los balances, son demasiados, así que si te gusta esta clase de videos con noticias Dale like, suscríbete al canal que eso ayuda mucho acá a su servidor Pincelaz Todo esto es oficial, va a estar en el tercer, vamos a ver qué sucede ¿Qué va a ser balanceado? Robot, Crysis El daño bonus que te da la habilidad Overpower va a ser reducido de 1,3 a 1,2 No uso el Crysis Lens Vamos a ver qué le hacen a esta vaina El escudo Force Field, durabilidad le van a reducir 40% La habilidad, el tiempo va a pasar de 6 a 4 segundos, también reducida Y el tiempo de recarga de 11 a 9 Esto es un bufeo y lo demás es un nerfeo ¿Qué va a pasar con el Lens? Bueno, todo depende de qué tanto va a aguantar Si no, va a pasar a ser el Orochi realmente, otro Orochi en el campo de batalla El Nether, joder Ah, loco, uno de mis robots ya listo, muerto Vamos a ver qué le van a hacer Lo mismo, el escudo Force Field le van a quitar 40% Ya no va a aguantar tanto daño El escudo Force Field es esa vaina azul que tienen Que es como una skin cuando aplica una habilidad Ajá, el tiempo de recarga de cada habilidad pasa de 8 a 10 segundos por carga Uy, joder Y el movimiento reducido de 58 a 53 Es el movimiento que te da la habilidad Que puf, vas así súper rápido Bueno, yo creo que esto está bien Yo tengo el Nether, pero el Nether estaba pasado de salsa Las cosas como su... ¡El Angler! ¡Otra vez! ¡No mames, loco! Bueno, vamos rápido porque son muchas cosas El bonus de velocidad que te da con habilidad activa Reducida de 1,8 a 1,3 El movimiento, la velocidad también va a ser reducida La velocidad general de 53 a 50 Y la durabilidad de 15% más Yo lo uso como tanque He dado consejos que lo usan como tanque Y que lo usen para campear Va a seguir siendo bueno para campear Así que a campear con el Angler se ha dicho El Mars ¡Loco corazón que lo estaban regalando! ¡Ay, Dios! ¡No! Ok El bonus de movimiento Cuando lanzas la cabeza ¿Sí? El Remote Assault Va a ser reducido de 25 a 15 ¿Sí? Porque cuando tú lanzas la cabeza al hijo Él tiene como un aumento de velocidad Va a ser reducido La durabilidad de la Aegis 20% menos ¡Loco! Y la durabilidad en general 15% menos ¡Adiós! ¡Adiós al Mars! ¡Hundido! Por eso es que estaba saliendo como si no hubiese mañana ¿Sí? ¡El Sega! ¡Oh! ¡No puede ser, loco! ¡Ajá! Vamos rápido El bonus de velocidad que te da La habilidad Va a ser reducida de 2 a 1,5 ¡Bastante! ¡Ojo! El escudo Va a ser otra vez reducido 25% ¡Ya fue reducido antes! ¡Quítenle el escudo! ¡Ya! ¡Quítenselo! ¡Quítenselo! Y la durabilidad También 15% menos ¡No mames, loco! Ya, por si que cuando cae te lo matan Ahora sí ¡Adiós! O te quitas el Sega O te lo quitas ¡Qué bolas, panda! El Leech Este es el balance que todo el mundo está esperando El Leech Por supuesto El tiempo que carga de 18 a 16 segundos ¡No jodas! Bueno, el Demeter 10% más ¡Súper bien! El Revenant La durabilidad de los escudos 10% más Eso es una estupidez Y el Aujun No me digas A ver La habilidad La habilidad especial Que lanza fuego Va a tener más daño 15% Pero Hay un pero Esa habilidad siempre está bugueada Esto es como un chiste Tú sabes, ¿no? Doble sentido Y el Phantom Va a tener Más puntos de defensa Por lo que veo ¿Sí? De 55-85 Va a tener más puntos de defensa Cuando aplica la habilidad Que tiene él ¿Sí? Interesante ¿Qué piensas de esto? Yo ya sabía que El Lins El Nether Hice un video Hablando de eso Si no me sigue Sígueme Porque los consejos Míos Es para que Tú no malgastes En esos robots Que tienen pinta De nerfeo Titanes Rook A ver qué le hicieron A esta vaina El tiempo Para activar Reemplazar La habilidad Para reemplazar Los escudos Pasa de 14 A 16 segundos 2 segundos más Y El tiempo En que los escudos Aparecen otra vez Pasa de 4 A 6 segundos Pero yo creo Que esto Con el piloto Del Rook Va a seguir siendo Efectivo Si no me equivoco Y La durabilidad Va a ser Disminuida 15% 15% menos De durabilidad De los escudos Interesante Creo que Más a futuro Le van a quitar Más esto Ojo El Indra No me jodas Loco Ay el Indra A ver Vaipassana Es la habilidad Que él se vuelve Como Face Chief Va a ser aumentada De 14 A 16 segundos Si El tiempo de espera Pero El Vaipassana Va a ser aumentado El tiempo De duración De la habilidad Joder 2 segundos Es bastante No Es bastante Ustedes que piensan De esto Yo creo que esto Como que A la final Le va a ser Como mejor ¿No? Es demasiado Uff Demasiado Demasiado Tiempo Loco Pero bueno Yo creo que esto Está bien El luchador Off Loco El luchador La habilidad De salto Va a ser aumentada Si El tiempo De recarga De 20 A 25 Yo me gasté Todo En el piloto Para el luchador Y la habilidad Donde él pone El escudo Va a aumentar Dos segundos O sea Va a durar Dos segundos más Esto está bien Yo creo que La habilidad Más importante Es esta A mi parecer ¿No? Pero esto Está fatal Cinco segundos Sirius No me jodas la vida ¿Qué le hicieron Al Sirius? Durabilidad aumentada 20% Y la velocidad De movimiento Para soltar Las torretas Bueno A mi está El Sirius Nadie lo usa El Heimdall Puede ser que se vuelva bueno Pero sigue siendo Para mí una cagada Heimdall El bonus Que te da Cuando El bonus de daño Cuando estás en el modo ataque Te va a dar 5% más de daño Durabilidad 10% más Y el escudo físico 15% más Durabilidad Bueno Digamos que Esos Esos son los Los bufeos Que nadie pidió Las armas Ay papá Las armas Coge dato ahí Los Los Metalover De la Reaper De 8 a 12 segundos Bueno Esto es algo Pero igualito Hay que quitarle daño Por favor Bueno Ay Los arpones El intervalo De disparo Pasa de 0,75 A 1,2 Es decir Van a hacer Menos daño Y Joder El AX Le colocan más durabilidad 20% Pero igualito Van a hacer menos daño Y estos Estos Bichos Estos arpones Necesitas Están muy cerca Está difícil Utilizar los arpones De verdad Que sí Pero bueno Las armas Tipo láser Joder Daño Disminuido 30% Pero Le aumentaron La distancia No sé Estas armas Yo no las uso Pero Suenan como bien ¿No? 30% Es mucho Pero tú le puedes colocar Más daño A estas armas Bueno La Spear No me jodas la vida Loco Bueno El bonus de daño Que te da Cada vez que tú disparas Así que Uno hace un daño Y el otro disparo Va a hacer más daño Así Todo va a ser reducido Fíjate De uno No mentira El 1,3 De 1,5 Pasa a 1,3 Y de 2,5 Pasa a 1,9 Yo creo que va a seguir Haciendo daño Ojo Con el piloto Otto Creo que esto es Como para balancearlo Un poco más La Finder Joder Loco Esta arma Ni siquiera la utilizan Ha aumentado El intervalo De carga Creo Creo que esto es carga ¿No? Bueno No me interesa Porque no la uso La Kugel Esas son las escopetas Explosivas 5% menos de daño La Glory La Glory Fue balanceada Hace mucho tiempo Que locura Es esta Bueno La cantidad de partículas Fue reducida De 30 a 20 No me jodas la vida Loco O sea Que si hacían 70k De daño Y le quitan La tercera parte Bueno No quiero ni sacar Cuentas Estas armas Que fueron Super balanceadas Le han aumentado La capacidad De munición De 40 a 48 Bueno La Steam También le ha aumentado Más la capacidad De munición La Volt 5% más de daño La Scorch Que fue Super balanceada El intervalo De disparos Fue reducido Y bueno De verdad que No sé Que significa Eso Tiempo Para descargar Debe ser La Shock Tren Daño Incrementado 8% No jodas Está buggeada Se buggea Cada rato La Exodus También ha sido Buffyada Ahora se tarda 23 segundos En recargar Completamente Y Las criogénicas 5% Más de daño Bueno Está bien Las criogénicas Armas de titán Joder Vamos rápido Las criogénicas De titán El intervalo De disparo Ha aumentado Ay Loco No jodas Bueno Las sónicas Ay Las sónico Ok La cantidad De partículas Ha sido reducida Así Por disparo De 3 a 2 La dispersión Ha sido Incrementada A 14% Es decir Ya no va a ser precisa A los 500 metros 400 metros Esto ya lo sabía Siempre han hecho esto Y el daño Ha aumentado 10% Ahora Van a seguir siendo buenas Sí Pero de cerca Así de simple Y estas armas Cyclone Cataclips Daño aumentado 10% La striker 5% más de daño Los drones Joder Falta que digan abajo Los youtubers También Nerfiados Drones Kestrel El bonus Que te da de movimiento La velocidad Por cada kill Va a ser reducido De 20 a 10 La cantidad De daño gris Restaurado Por cada kill Va a ser Reducido De 25% A 17% El Daltoki No sé cuál es este Creo que es el Bicho verde El daño que hace El arma Incorporada 10% Más El armadillo Ay papá Con el armadillo Con los que están usando Hacks En el armadillo Los bonus De defensa Van a Reducir De 15 a 10 A 10 puntos Bastante El reviver La durabilidad Va a ser aumentada Cuando te revive De 7 a 10% Está bien El big Ah Loco El primer El primer golpe Que te dan Va a ser reducido El sigilo De 5 a 3 segundos Interesante Pero la otra habilidad Dura 7 segundos Parálisis Joder El daño va a ser reducido Del 10 al 5% Cuando tú activas Reparación Unidad de reparación O reparación avanzada El bonus De la defensa Cuando utilizas El módulo activo Reparación O reparación avanzada También va a ser reducido De 28 a 16 O de 40 puntos De defensa A 20 Persephone Loco Ese persephone Más nunca lo volvió a ver Va a ser aumentado Ah bueno La habilidad que tiene Persephone Que te lanza Como una pelotica verde Va a ser aumentado La capacidad De recuperar vida El barrel Que es el que explota 60% más De explosión Daño Está bien Y el glider Uy joder Uff Esto está bueno ¿No? Esto está bueno El glider Tú puedes recuperar vida Después de usar el glider Está bueno De 20 a 30% Está bien Ojo Que el glider Se puso Bastante bueno Ahora gente Todo esto Va a estar en el test server ¿Qué les puedo decir yo? Yo no me sorprendo Ya sabíamos Que las cosas Están chetadas Posiblemente Al rook Ojo Le van a reducir Más La durabilidad De los escudos Está bien Y espero que La reaper Le quiten daño Porque está haciendo mucho daño Se les queda un montón Gente Bye bye